Después de que se viralizara un clip en donde Nani Sochoa hacía un comentario racista hacia Karen Sevillano, la presentadora ha estado en el ojo del huracán, ha estado en varios medios de comunicaciones, quienes obviamente han mencionado este tema ya que esto se volvió viral y fue muy criticada en redes sociales, tanto que tuvo que restringir los comentarios de su Instagram. Hoy fue invitada a Buendía a Colombia y estuvo hablando del tema y aprovechó para pedir disculpas sobre lo que había hecho, refiriéndose a que incluso ella tuvo una pareja que era afro, venía de descendencia afro, pueblos del Chocó, entonces que ella no era racista, que además porque quería bola 8. Obviamente a muchos los convenció, además pidió disculpas, otros quedaron con la duda, pues no le creyeron de a mucho. Lo cierto es que Nani dio la cara, está hablando del tema, está dando a entender de que pronto desde su ignorancia, que no sabía qué hacer este tipo de comentarios supuestamente, pues no era racista, hoy dio la cara y pidió disculpas a toda la comunidad afro por haber hecho este comentario. Recordemos que también se filtraron unas conversaciones donde Nani se hablaba con Karen y Karen decía que ella no le iba a guardar odio, que esto no le afectaba mucho. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Le creen a Nani Sochoa o no? Déjenmelo saber en los comentarios.